Cuya víctima de 16 años y el denunciado de 28 años resulta que en fecha 15 de marzo del 2018 el tío de la víctima se apersona a oficinas de la Defensoría de la Niñez para denunciar este hecho indicando que esta persona el denunciado es indicado de 28 años de edad ya por el supuesto delito de estupro quien habría tenido relaciones sentimentales y sexuales con la menor de 15 años. Posteriormente en fecha 23 de abril la unidad de inteligencia de la FELCB aproximadamente a horas 17 toma contacto con el sindicado, el mismo que fue trasladado a oficinas de la FELCB.